Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín Le hago un video sobre la ciudad a las personas que manden la dirección Por esto no le cobramos nada a nadie Hoy es jueves, 29 de agosto Son las doce y media casi del día Estamos aquí en la área del estado de Calixto García de aquí de Pelota de Holguín Empezaron los carnavales Hoy es jueves, hoy toca el carnaval infantil para los niños Así que vamos a dar un recorrido Aquí están vendiendo malta Así que vamos a ver qué hay de bueno aquí Vamos a saludar a Jonathan y familia Bendiciones a Rafael y familia, bendiciones también A Marta en las Tunas Muchas bendiciones para su familia Y a Lady Baby En el Parque Manuela Que ahora ya lleva tiempo viviendo fuera Aquí están los termos preparados para la cerveza Hoy por la tarde Deben empezar Pero ahora es el carnaval para los niños Bueno, el sol está bueno, bueno Así que Hay que olvidarse del que el sol pica Y hay que salir a Vamos a festejar y divertirse un rato Un bocadito de cerdo tres días Ahí hay trescientos Bueno, en Guayamotá van a doscientos La manzana no tiene precio Pan con salchicha, ciento cincuenta Churros ochenta Están vendiendo pizza aquí Fritura de maíz, quince pesos Cerveza El señor se metió en el medio No pude ver la cartelera Cerveza doscientos, ciento noventa Refresco no hay Bueno Estamos en carnaval ya oficialmente En Holguín Aquí esta es la parte de abajo del puente El precio de la pizza aquí De la pizza De las manzanas Dos sesenta Tiene un cartelito puesto ahí Y el bocadito de macho Trescientos pesos Un chupa chupa vale sesenta La fritura de maíz, aquí están vendiendo helado Como es fiesta de los niños pues Y allí ropa Y aquí ropa también Y aquí los huevos de los niños Vamos a dar una vuelta por aquí Los niños jugando ahí Saltando ahí En su juego Bueno aquí están vendiendo Tardosa Dice la señora que está bueno Miren los pomos de mal No sé el precio que tendría un pomo Miren las uvas Un vaso ciento cincuenta Un vaso ¿Qué va a llevar? El suelta picante, picante Pero bueno A los muchachos no les importa Con tal de divertirse Oiga como debe estar Eso de caliente Dios mío Pero a ella no le importa nada Lo debe es divertirse Y bueno así están Los carnavales infantiles O la noche empezarán Oh buen aire de momento O la noche empezarán Los de los mayores Aquí para tatuajes Y aquí los señores Que venden los globos Bueno muchas gracias A todos los suscriptores Por seguirse suscribiendo Seguir compartiendo Dándose like Gracias a los que nos recargan Gracias a ustedes Podemos hacer más videitos Acuérdense que también Nos pueden ayudar Con un super chat O haciéndose miembro del canal Bueno miren aquí Esto les gusta A los muchachos cantidad A ellos Les gusta esto Ah pero paro Bueno Yo no me voy a quedar Esperar que Vuelve a funcionar Porque Todo está caliente Bueno muchas gracias A todos los bolguineros Que nos ven Dentro y fuera del país A los extranjeros también Y especialmente A estos bolguineros Que están aquí Que nos siguen Les gusta ver su ciudad A través de nuestros videos Pero viven aquí Muchas gracias a todos Desearles un buen día Bendiciones para todos Cuídense mucho